Playa de Itapema, Brasil. El nombre y el lugar han cautivado al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Macleo. Tan subyugados están que no solo crearon una millonaria sociedad anónima de nombre Itapema Constructora, cuyos accionistas principales son el senador Javier Zacarías Irún y su hermano, Justo Zacarías Irún. Además de ello, han comprado 11 inmuebles entre departamentos y cocheras en la ciudad brasileña del mismo nombre. Hasta diciembre del año pasado, el senador Javier Zacarías Irún y la intendenta esteña Sandra Macleo eran dueños de tres departamentos y ocho cocheras en tres edificios distintos de Itapema, parte del encantador litoral catarinense brasileño. Según títulos de propiedad del Estado de Santa Catarina, a los cuales nuestro diario tuvo acceso, los inmuebles están en Mella Praia, a unos 1.200 kilómetros aproximadamente de la capital del Paraguay. De las 11 adquisiciones realizadas por el matrimonio en el Brasil, en tres de ellas, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Macleot, registró identidad brasileña según documentos oficiales. La intendenta de Ciudad del Este también consignó como profesión que era abogada en varias de las operaciones revisadas por nuestro diario. También el senador paraguayo Javier Zacarías Irún invocó tener una cédula de identidad otorgada a extranjeros en algunas de las adquisiciones, según documentación oficial del Brasil. Revisemos el paraíso que los Zacarías Irún pudieron comprar en tierras brasileñas. Año 2013, Javier Zacarías Irún pactó apoyar a Horacio Cartes para la presidencia. De llamarlo narcotraficante y contrabandista mientras encabezaba el movimiento Frente para la Victoria, de un día al otro, empezó a hacer campaña por el expresidente. Muy pronto se rumoreó que el cargo de Gustavo Leite en el Ministerio de Industria y Comercio era parte de ese pacto. Y en octubre de ese generoso 2013 empezaron a moverse los negocios. Ese mismo mes, el entonces gobernador Justo Zacarías Irún fue parte de la primera comitiva oficial que fue a Israel, justamente con Leite y con Darío Messer, el hermano del alma de Horacio Cartes. A la vuelta de ese viaje, Justo Zacarías Irún fue el primero en delatar un proyecto. Querían un hotel casino en Ciudad del Este y lo querían en tierras públicas. Ese mismo mes, Javier Zacarías Irún también abrió su primera empresa, Gestiones del Este Sociedad Anónimo. Fue creada con un capital inicial de 2.000 millones de guaraníes, luego subió a 5.000 millones y luego a 10.000 millones de guaraníes. Sus socios, Margarita Zacarías Irún, su hermana, y su socio y amigo, Fernando Román Fernández, quien también ya era socio del titular de Cenabitat, Dani Durán, en las empresas Mocipar. Año 2014. Cuatro meses después de haber abierto su primera sociedad millonaria con su hermana, en febrero del 2014, el matrimonio Zacarías Irún posó sus ojos y sus pies en el litoral catarinense. En las tibias aguas de Mellapraya, cerraron trato por su primer dúplex y sus primeras cinco cocheras. Conozcamos el Golden Coast Residence. Como a 50 metros del mar, este edificio abrió sus puertas a la familia esteña. El dúplex 1, que ocupa parte del piso 11 y 12 del edificio, fue comprado el 18 de febrero del 2014. El avalúo fiscal de la propiedad era de 944.995 reales, unos 1.550 millones de guaraníes al cambio actual. En el contrato, se puso que la transacción se cerró por menos valor del avalúo fiscal. Los Zacarías Irún compraron con este departamento unas cinco cocheras más del edificio. Las cocheras números 20A y 20B, compradas por 60 mil reales, unos 98 millones 400 mil guaraníes. La cochera 14A, por la que se pagó 40 mil reales, unos 65 millones 600 mil guaraníes. La cochera 23B, que le costó también 40 mil reales, otros 65 millones 600 mil guaraníes. Y la cochera 21A, que fue la más cara, de 65 mil reales, fue adquirida recién en diciembre del 2016. En esta operación, fue la primera vez que Sandra McLeod figura como brasileña y portadora de una cédula de identidad paraguaya para extranjeros. Según el monto declarado por Zacarías Irún a las autoridades catarinenses, el valor de esta cochera equivalía a unos 106 millones 600 mil guaraníes. En total, la compra del primer departamento en Itapema más las cinco cocheras en el mismo edificio significó una friolera suma de 1.886 millones 200 mil guaraníes. Una cifra nada despreciable si se considera que un mes y medio después de esta movida financiera, también compró su primer avión, que según Javier Zacarías Irún, le costó 200 millones de guaraníes. Y según lo que él mismo le juró a tributación, fue de unos 2 mil millones de guaraníes. Contactamos corredores inmobiliarios de Itapema y el departamento que Zacarías Irún dijo a las autoridades brasileñas que pagó unos 570 mil reales. Tiene un penthouse que cotiza casi cinco veces más caro, 2 millones 500 mil reales, según ventas inmobiliarias en curso y en el mismo edificio. El lugar queda como a 100 metros del mar. Tiene salón de fiestas, salón de juegos para niños y para adultos. Los departamentos tienen área de lavandería, churrasqueras, sala de estar, cocina, living, algunas bañeras con hidromasajes, ascensores y sala. Hay terraza con quincho, piscina aclimatada con vista al mar y otra piscina normal. Tiene un espacio gourmet, sala de gimnasia, balcones y piso de porcelanato. Hasta fines del año pasado, todos estos inmuebles del Golden Coast Residence seguían en poder del matrimonio Zacarías MacLeod. El 26 de diciembre del año pasado, vendieron primeramente las cocheras 20A y 20B a un matrimonio brasileño. El 16 de marzo de este año, vendieron el departamento tipo duplex y las restantes cocheras 14A, 23B y 21A. La venta fue realizada a una empresa de nombre Peregrino Administradora de Benz Sociedad Anónima y a juzgar por los montos que consignaron en las escrituras, vendieron a un menor precio de lo que compraron.